No es muy común ver que futbolistas brasileños estén en Argentina jugando en el fútbol argentino y por eso vamos a hacer un repaso de algunos jugadores brasileños que estuvieron en clubes de Argentina. Pedro Yarley fue comprado por Boca en 2003, jugó muchos partidos, tuvo un buen rendimiento y ganó algunos títulos, como por ejemplo el torneo Apertura 2003 y la Copa Intercontinental contra Milan en 2003. Guilherme Paredes fue presentado como jugador de Talleres de Córdoba en 2020, no tuvo tantos partidos en el equipo de Córdoba y debutó nada más ni nada menos que frente a Boca en la derrota de Talleres por 2 a 1. Mario Yardel jugó en Newell's en 2004, ganó la apertura de ese año pero no tuvo tantos partidos en el equipo argentino. Jadson Viera Castro jugó en Lanús del 2007 al 2010 y ganó un título importantísimo para el equipo Granate que fue la apertura 2007, el primer título local en la historia de Lanús. Paulo Silas jugó en San Lorenzo de 1994 a 1997, estuvo presente en más de 100 partidos y metió más de 20 goles y ganó el clausura 1995. Tiago Rodríguez da Silva jugó en Arsenal en 2017, estuvo 6 meses, jugó 8 partidos y metió un gol, también estuvo presente en la sub-17 y sub-20 de Brasil. ¡Gracias por ver el video!